Con esto nos vamos, saludando a los buenos amigos del estado Hidalgo ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos Imperiares de la Sierra Y los invitamos a que vengan promocionando su música amigos nuestros En el foro de las estrellas con el buen amigo Porfirio Orguín Mejía Señores están invitados, compadre Chepe, darle la invitación compadre Buenos días a toda la gente que gusta la música huasteca, los invitamos En algún momento estaremos iniciando los Imperiares de la Sierra Así que conéctense, denos like, envíen sus saluditos Dale me gusta y comparte, síguenos a través de la transmisión